Daré lectura al protocolo de presentación y apertura de proposiciones electrónicas a la legislación por invitación a cuando menos tres personas, E30-2021. El servidor ingeniero José Luis Méndez Robelo, subdirector de comunicaciones y responsable de los asuntos inherentes a la subdirección de transportes, preside este acto. Este acto se llevará a cabo conforme a lo previsto en el numeral 16 de la sección V, Actos Públicos, del acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015. Asimismo, atento a lo establecido en el inciso B, numerales 6 y 8 de la sección II, Reglas Generales, para el contacto con particulares, del acuerdo por el que se modifique el diverso que expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de 2016. Asimismo, en cumplimiento con el último acuerdo por el que se modifique el diverso, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2017. De acuerdo con los siguientes puntos. Que los servidores públicos en el contacto con particulares deben observar el presente protocolo y este puede ser consultado en la sección de la Secretaría de la Función Pública, que se encuentra en el portal de la Ventanilla Única Nacional, a través de la Liga www.gov.mx.sfp. Asimismo, los servidores públicos deberán informar a los particulares la fecha de la publicación de este protocolo en el Diario Oficial de la Federación, que a fin de promover las mejores prácticas en materia de combate a la corrupción y prevención de conflictos de interés, en los procedimientos que a continuación se enuncian, las reuniones, visitas y actos públicos serán videograbados. Que las videograbaciones de las reuniones, visitas y actos públicos podrán ponerse a disposición de las autoridades encargadas de verificar la legalidad de dichos procedimientos y podrán ser utilizadas como elementos de prueba. Respecto a lo anterior, dichas videograbaciones deberán conservarse en los archivos de la unidad administrativa que las haya generado. Que los datos personales que se recaben con motivo del contacto con particulares serán protegidos y tratados conforme a las disposiciones políticas aplicables y que tienen derecho a presentar queja o denuncia por el incumplimiento de obligaciones que adviertan en el contacto con los servidores públicos ante el órgano interno de control correspondiente o bien a través del sistema integral de quejas y denuncias ciudadanas establecido mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2015. Se informa a los servidores públicos y observadores externos que una vez iniciado el acto público no se permitirá el acceso a ninguna otra persona o servidor público ajeno al acto. En la ciudad de Tuxta Gutiérrez, siendo las 11.40 horas del día 9 de marzo de 2021, en el Auditorio Ingeniero Luis Enrique Bracamontes Gálvez del Centro SST Chiapas, reunidos junto con un servidor, los funcionarios públicos que a continuación se presentan. Y la ciudad de Tuxta Gutiérrez, siendo el Real Departamento de Noticias de la Mercación de la Federación, y apertura de proposiciones que tendrá como objeto recepcionar y de revisar las propuestas presentadas solo para el efecto de hacer constar la documentación presentada por los visitantes sin entrar a su análisis técnico, legal o administrativo en relación a la invitación a cuando menos tres personas número E30-2021 relativa a los servicios de seguimiento y control de los trabajos de reconstrucción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento de 33 caminos y un puente con una longitud de 549.2 kilómetros en tramos aislados en los municipios de Ocozingo, Sintalapa, Chamula, Iquipilas, El Porvenir, San Cristóbal de las Casas, Cinezcalapa, Chilón, La Rainza, Ocho, Ocozo, Cuauca, Siltepec y Amatenango de la Frontera, todos en el estado de Chiapas. Se consulta a la bóveda del sistema Complanet para verificar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas correspondientes a esta licitación, encontrándose cuatro participantes. Se procede a realizar la apertura de la proposición técnica, económica y distinta de las proposiciones recibidas a través del sistema Complanet, de las cuales se leerán los importes de cada empresa. Ochoa, Cinezcal, Sintalapa, Acaba, Sinopla, Cinezcal, Cinezcal, Sintalapa, Cinezcal, Salta, Salta, Cinezcal, Servicios de Desarrollo de Infraestructura ALGUS S.A.D.C.B. presenta una proposición por un importe total de 9.038.029 pesos con 22 centavos, incluyendo el impuesto al valor agregado. PIMBAS Constructores S.A.S.D.C.B. presenta una proposición por un importe total de 9.815.069 pesos con 72 centavos y ha incluido el importe del impuesto al valor agregado. Guimaldo Constructores S.A.S.B. presenta una proposición por un importe total de 9.694.527 pesos con 55 centavos y ha incluido el importe al impuesto al valor agregado. Gladys Analy Hernández López presenta una proposición por un importe total de 10.097.993 pesos con 4 centavos y ha incluido el importe del impuesto al valor agregado. Guimaldo Constructores S.A.S.B. Guimaldo Constructores S.A.S.B. Guimaldo Constructores S.A.S.B. Daré lectura al acta de presentación y apertura de proposiciones electrónicas a la licitación por invitación a cuando menos 3 personas E30-2021 en la ciudad de Tuxta Gutiérrez Chiapas siendo las 11.40 horas del día 9 de marzo de 2021 de conformidad con lo dispuesto por la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas en los artículos 36, 37 y 39 bis, así como del 59 al 62 de su reglamento, se reunieron en el Auditorio Ingeniero Luis Enrique Bracamontes Galvez del Centro S.C.T. Chiapas, los servidores públicos y observadores externos cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de este acta. Preside el acto el Ingeniero José Luis Mández Robelo, Subdirector de Comunicaciones y responsable de los asuntos inherentes a la Subdirección de Transportes en representación del Ingeniero Oscar Rigoberto Cuello Domínguez, Director General del Centro S.C.T. Chiapas designado mediante oficio número S.C.T. 6736-2019, de fecha 18 de junio de 2019, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Se procedió a revisar en la bóveda de Compranet la lista de participantes a la invitación a cuando menos tres personas, número E30-2021, con un total de cuatro participantes. Acto seguido, se procedió a aperturar de la bóveda de Compranet la documentación distinta a la propuesta técnica y económica, procediendo a hacer constar la documentación presentada y solicitada conforme a lo establecido en las bases de la convocatoria de la invitación a cuando menos tres personas y junta de aclaraciones, y sin que ello implique la evaluación de su contenido. De acuerdo a lo establecido en el artículo 37, fracción segunda de la ley, y lo previsto en la base segunda, fracción uno, séptimo párrafo de la convocatoria a esta invitación a cuando menos tres personas, el servidor público que preside el acto rubrica el catálogo de conceptos, el escrito de la proposición de los visitantes, y la relación cuantitativa de la documentación presentada por cada visitante de su proposición formato RCDP, para constancia documental. Para efecto de dejar constancia de los documentos entregados por parte de los visitantes, de los requisitos solicitados en la convocatoria a esta invitación a cuando menos tres personas, así, de los documentos revisados en forma cuantitativa en este acto por parte de la convocante, se elabora la relación cuantitativa de la documentación presentada por cada visitante formato RCDP, lo anterior conforme a lo establecido en el artículo 61, fracción uno y dos del reglamento de la ley. A efecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, se informa a los participantes que el día 18 de marzo de 2021, se dará a conocer el fallo de esta invitación a cuando menos tres personas, y se difundirá a través de Compranet, el mismo día que se emita dicho fallo. De la notificación se fija un ejemplar para consulta de los interesados en las oficinas de la convocante. El acto estará visible del día 18 al 24 de marzo de 2021. La fecha arriba señalada para dar el fallo podrá ser anticipada o diferida dentro de los plazos establecidos en la fracción tercera del artículo 37 de la ley, con fundamento al indicado en el artículo 61, penúltimo párrafo del subreglamento. Se adjunta a la presente acta, copia de la constancia de recepción o acuse de recibo de la documentación entregada por cada visitante, de conformidad con lo establecido en los artículos 34, fracción novena y 61 del reglamento de la ley. Las proposiciones se reciben para su evaluación y para efectos de lo dispuesto en el artículo 51 de la citada ley. La recepción se entenderá realizada una vez que ésta se analice durante su evaluación, por lo que hasta el fallo se indicará si la proposición fue desechada por incumplir la mencionada disposición legal. Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, se rubricó y firmó la presente acta por los que intervinieron en este acta, indicándoseles que se encuentra en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema Compraneta. Se informa a los visitantes de la presente acta que de la presente acta se turna copia a la dirección general normativa correspondiente para su conocimiento. No se presentaron hechos relevantes y manifestaciones de acuerdo al último párrafo del artículo 60 del reglamento. Muchas gracias. Salud. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!